Saiyans, lo que vais a ver en el vídeo de hoy se sale de madre, o sea, es decir, un personaje de un anime metido en Dragon Ball Xenoverse 2, realmente brutal, hoy vais a ver un mod realmente especial que he hecho con mucho cariño y me gustaría que le dieseis al botón de like y además que escuchaseis el mensaje que os tengo preparados en este vídeo y es el siguiente, vamos a empezar una nueva aventura y la vamos a empezar en Luigi Mansion 3, en un juego de la Nintendo, el primer que juego de Luigi Mansion, lo voy a hacer en Twitch, lo tenéis en la descripción, podéis entrar en mi canal de Twitch, seguirme y esta noche después del partido y de Zenar jugaremos un ratito a Luigi Mansion, me gustaría que estuviéseis todos los posibles para esta nueva aventura, entonces, nada, deciros que es un placer estar aquí, os dejo con el vídeo que os va a gustar y nada, miradlo porque es brutal. ¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos, bueno, bienvenidos, no sé a qué realmente, porque lo que vais a ver hoy en el vídeo realmente es brutal, así que necesito que dejéis todo vuestro ki en forma de like, porque lo que vais a ver hoy es algo realmente increíble y además, además, no lo digo yo, lo dice este pen de Gryffindor, este pen de Harry Potter de Gryffindor de 32 gigas, esta noche vamos a estar jugando a lo que viene siendo, es que es increíble, el Luigi Mansion 3 de la Nintendo Switch, por primera vez voy a jugar a un juego de Luigi Mansion, un juego de Nintendo Switch y si funciona bien, ya vemos a ver cómo nos organizamos para subirlo al canal secundario, así que, Jans, hoy tenéis un vídeo de esos que decís... brutal, brutal. Bienvenidos al canal, a mí también me cuesta esperar para el Dragon Ball Z Kakarot, pero mientras, tenemos contenido de Xenoverse 2 y bienvenidos, Jans, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, hoy, sinceramente, os quiero enseñar algo que realmente para mí es brutal, vamos por partes, ayer os enseñé el juego, bueno, el mando que, gracias a mi hermana, he comprado de Xbox que realmente me parece brutal, y hoy, tenemos grandes cosas para enseñar, ¿vale? Tenemos grandes cosas, pero lo que me ha hecho que mi ki, o sea, lo que ha hecho que el pelo de mi nepe se transforme en Super Saiyan Blue, ha sido esto, vais a verlo vosotros, o sea, es decir, vais a verlo vosotros, os lo voy a enseñar a vosotros, porque lo que acabo de ver, o sea, lo que he visto, me cuesta de digerir aún, ¿vale? Me cuesta. Luffy, o sea, Monkey de Luffy, pero, ojo, porque se supone que tiene transformación, o sea, bueno, y lo segundo, Mr. Satan en Super Saiyan Blue, pero eso, si este vídeo sobrepasa los 300 likes, veréis un vídeo de Mr. Satan, de las habilidades, ahora de momento lo voy a seleccionar, me parece esto una auténtica locura, ¿vale? Lo que voy a enseñar ahora mismo, me parece una auténtica locura, pero cuando he visto a este Luffy, se me han caído las Dragon Balls al suelo, se me han caído las Dragon Balls al suelo, sin más dilación, vale, está bien hecho, tenéis que perdonar que estoy un poco resfriado, vale, vamos a ocultar esto, vale, perfecto, el personaje grande es, o sea, grande es, grande es, ahora, pegar pega también, y como Piccolo, LOL, le han puesto las habilidades de Piccolo, eso realmente es brutal, ¿eh? Realmente es brutal, vale, LOL, no me jodas, vamos a probar el Gomu Gomu, no Rocket, espera un momento, ya que no le doy, hoy, ahora, no está mal, el Gomu Gomu, no Gatling, no me jodas, si está, si está el personaje, me parece brutal, ¿eh? Me parece brutal, vale, vamos a probar las habilidades, hostia, tiene hasta, tiene hasta, tiene hasta sonido, ¿eh? Hasta sonido, ¿qué he visto eso de ahí al final? LOL, esto no lo había visto, ¿eh? Del mapa, sale Monaka y todo, esto no lo había visto, sale Bota muy Monaka, increíble, ¡bien, chicos! Vamos a la transformación, que es lo que espera la gente, brutal, segunda transformación, yo lo he visto y digo, yo lo he visto y digo, no puede ser, esto tengo, esto tengo que enseñarlo a la gente, tengo que enseñarlo a la gente, porque esto, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser realmente, o sea, es decir, lo he visto y digo, que no, o sea, que no, que no puede ser, pero sí que lo es, sí que lo es, Luffy, y lo voy a poner a pelear, no sé con quién, pero lo voy a poner a pelear, a ver, este personaje se trata obviamente de un mod que me parece brutal, pero quería, quería sacarlo en el canal, porque a mí estos mods y estas cosas me apasionan, me apasionan, sé que Dragon Ball Xenoverse 2 está en un momento bastante bajo, pero nosotros seguimos subiendo contenido de Xenoverse 2, Luffy, transformaciones, lo que sea, lo que sea, lo vamos a seguir subiendo en Xenoverse 2, porque realmente merece la pena, ¿no? Entonces, Luffy se podría enfrentar a Goku, y podríamos luchar... Corporación Cápsula... En la Cámara del Tiempo, por ejemplo, a mí estas cosas me fascinan, me encantan, de verdad, Goku contra Luffy, con el traje que le hemos hecho original, realmente me parece increíble, realmente me parece brutal. A ver la evasiva que tiene, bueno, retirada, giro. Retirada, giro. Vale. Madre mía, es que lo reviento, ¿eh? Vale, no tengo... No tengo habilidades. Lo que podría hacer es recargar el ki, ¿no? Ahora que estoy... Lo que podría hacer es recargar el ki. Eso estaría bien, ¿eh? Le he pillado bien. ¡Fuera! Ya ha podido darle con la habilidad. ¡Hostia, se transforma a Goku en Super Saiyan, eh! La ha liado a Goku. Dice, hostias, que aquí el combate lo perdemos. Jekiretsu Madan. Super Saiyan 3. ¡Ojo! No me había pasado esto en la vida. Super Saiyan, Goto, Chikara. ¡Nesetearo! Retirada, giro. Nos seguimos acercando. ¡Lady! ¡Lo he reventado! ¡Hala, por nada! ¡Por nada! Este es un combate épico, ¿eh? De anime. Luffy versus Goku. ¡Vaya, hombre! ¿Os imagináis que me gana ahora? ¡Hombre! Me cagaría en un vaso. No, hombre. No, 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 no. ¡Hostia! Lo veo muy motivado, ¿eh? ¡Vaya! ¡Lo veo muy motivado! ¡No me suelta! Este final no podía ser algo más épico de lo que acabamos de vivir aquí. O sea, es decir, Goku me acaba de reventar quedándole poquita vida. Me ha hecho cuatro combo wombos, dos minutos, veinticuatro de combate y me ha abierto el páncreas. Bueno, pues quiero que me pongáis en los comentarios entre un combate, entre Luffy y Goku, ¿quién creéis que ganaría? Yo creo que ganaría Goku. Bueno, me ha pegado una paliza y la verdad es que no me he dejado. Con el mando nuevo no me he dejado ganar, simplemente me ha pegado una paliza y creo que esto es algo que hay que mirarse. Bien, chicos, muchas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta gran aventura. Espero que le deis al botón de like, espero veros esta noche. El canal de Twitch lo tenéis en la descripción para jugar a Luigi Mansion 3 y que me ayudéis y que veamos el juego porque realmente es brutal. Y si os gusta y tiene acogida, lo tendréis en el canal secundario. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!